bueno bueno pues aquí seguimos con otro nuevo vídeo para el canal lo siguiente del anterio muy bienvenido a este nuevo vídeo pues ya estaba aquí algo cerca del lugar donde venimos así es y continuamos con la vista de mango hay disculpas ahí pero se nos traba la lengua todo bienvenido al canal y a mi se me traba la lengua para allá y hasta que no voy saliendo y decirle pues que ya estamos ya casi donde vamos a mire cuando esta la lengua volaron las ramas no me acuerdo que estaban ya tiempo pasé pero es que todavía estaban en la rama y decirles allí que si pues por ratito se mira algo borroso porque se mueve mucho la cámara es porque no tenemos todavía el palo de como se llama palo de selfie entonces en la mano se mueve mucho pero ya ya pronto ya ya verá para que no se vea así tanto y es este si puede ver rico como a miel y este es de es de mango negro ah este mango si fíjense que yo no sabía que ese mango no se no echaba gusano yo no sabía hasta hace poco que creo que mi mami me dijo que que no echaba gusano ya saben que se hacía en esa rama bueno cuando yo estaba pequeño uno se montaba y jugaba que eso era como como un caballo lástima que nada pues ahí está una rama que siempre estamos ahí yo con todo allá está una rama que se agarra como culumpio culumpio bueno pues ya estamos llegando al famoso palo no es este es el otro lado pero a ver si hayan bien creo que si hayan bien tienen que haber ya van a ver ustedes como yo me bajo los mandos yo tengo un pulso igual a mi yo me guardo pero si no tiene 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 bueno pues decirle que si por ahí hay un ruido porque por ahí por una caja cerca hay un como se dice es el asamblea creo que es la canada así entonces por eso se oía así y pues nosotros no sabíamos que íbamos a hacer eso y ya puedo ya puedo ya puedo ya puedo bueno pues de cuáles son los mangos que vamos a de cuáles son los mangos de cuáles son los mangos de aquel ay pero están muy grandes se remontan pero no se puede cayer se cayer no es que yo no vamos a montar bueno nosotros así nos bajamos porque pues está algo feo para para subirse los palos son de estos pero estos se han caído bueno pues vamos a ver como baja un mango permítame es cualquiera es el que yo le pegue a cualquiera porque es que es peligroso y los bota todos es que no se bebe ahí está dale espere no me llame no me llame no me llame cerca dios mio venga le voy a bajar yo espere otro intento eh eh bajó uuuh vaya hirvio para que venga yo tengo pulso vaya le faltan siquiera otros 10 por lo menos que celebración la mierda eso solo puede matar matar un mango bueno pues aquí estamos ya en el ay no que paso aquí estamos ya en el palo del mango donde vamos a pues bajar más y pues más adelante les vamos a mostrar como como los vamos a preparar y espero que sigan viendo nuestros videos que nos apoyen que le den like que lo comparten y que se suscriban porque pues a nosotros nos ayudaría bastante que que se descubrieran más personas y así que nos vemos más adelante un momentito bueno bueno pues aquí continuamos ya con la 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 como se puede decir a pelar los mangos de ya estos fueron todos los mangos que apiamos y pues ya nos venimos porque ya aquí es un poco de noche ya son las seis y media casi así es así es por eso que nos venimos ya y pues vamos a hacer un poquito corto estos videos porque para la noche y no damos luz ni nada para poder bueno pues aquí vamos llegando ya al río ya bueno aquí vamos a lavar unos mangos para después pelarlo ay me ampea lodo y pues arreglarlos allí que ahí van a ver más al rantito ahí ahí están los manguitos decirle que pues si mira el agua sucia no es que esté sucia sino que pues está bueno está un poco está un poco pacho y después son piedritas y como ya está algo oscuro pues no el teléfono el teléfono nos ayuda este a que pues la persona los árboles y todavía se mira el reflejo del sol allá tantito pero ya los lugares así como lo es aquí pues ya se mira oscuro hay bastantes palos por eso también digo yo que puede ser más oscuridad ajá bueno pues ahí va a empezar ya a lavar unos bien cerrados ya aquí vamos a lavar los mangos aquí van como a medias de crecer verdad no sé como se llaman yo el año pasado fue que que vine con ustedes a a traer unos mangos pero de este o no este año no sé poco a mover ah no pero los grandes no los ha visto va que el año pasado no el año pasado vine yo con ellas a traer unos mangos si yo me acuerdo ajá que me pusieron un rollo de leña ajá y me hicieron que llevar la leña para la casa ay no me acordaba yo y pues no habían crecido todavía ojalá que pues les podamos mostrar cuando ya estén más grandes y pues como ven allí las que son expertas en pelar mangos que ya casi le quitan un poquito lo que pasa es que tiene leche leche y los puede pelar a boca y pues eso pues sí bueno pues decirle pues que aquí es el río de río Guilapa arriba y pues ahí está pues aquí al caminar ahí para arriba pues por ahí está el puente que les mostramos en el anterior video ajá y pues decirle que ya estamos no se acuerda cuando pasamos aquí pescando si aquí pasamos pescando una vez agarramos un gran camarón cangrejo también si por aquí pasamos pesca ajá así se puede es que hay bastante mango por eso yo así no estoy pelando que se le pase el cuchillo un pelador me voy a traerlo muy así vamos a ponerla aquí bueno pues decirle que ya pues casi no no salgo en los videos porque tengo que andar grabando y pues así cuesta un poquito sí pero ahí andamos aunque sea así haciendo el esfuerzo porque pues nos gusta ya pues lo que hacemos que guapa me miro yo y pues ahí vamos a seguir pues ya cuando ya estamos terminando les vamos a enseñar porque pues para ayudarle a pelar pues tengo que tengo que este pues dejar de grabar y no podemos dejar el teléfono ahí porque hay mucha agua y ya pues cuando ya estén pelados todo ya lo estamos arreglando pues ahí les vamos a mostrar cómo quedó el resultado así que acompáñenos aquí estamos ya ya terminando de pelar los mangos pelar porque bueno picar sí pero ya estamos terminando de pelar los los mangos y ya vamos a proceder a picarlos y pues creo que eso se lo vamos a poner un poquito en cámara rápida cuando estemos picando porque ya nos está acabando el tiempo ya se está haciendo muy de noche ajá así es que así el vamos a poner en cámara rápida y ya está ¡Gracias! 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 ¿Y no tiene flash? No, es que... No podemos porque el teléfono no nos trae Esa opción de ponerle flash Para grabar ya de noche Ay, me voy a mirar negra Y pues aquí ya estamos terminando Ya de pues Ya solo falta de lavar los manguitos Y me miro algo clarísimo Sí, ahí se mira más o menos, aunque sea así algo oscuro Aunque sea los ojos me brillan algo Y pues ahí vamos a A lavar ya los mangos pues Ya le pasamos a... Trajimos agua de la casa de nosotros Para no pasar agua de ahí Y pues vamos a proceder a lavarlo Y Le vamos a echar ahí Chile Y otras cosas Yo creo que lo voy a gastar todo el agua Déjame un poquito para tomar Porque ando sequía Poquita déjame ¿En eso? No, ya no me la gasté Si me ha costado traerla Ay, yo también le ayude Mentira Solo salí de la casa que le hagas el agua Y que íbamos a ir a grabar a otro lado Pero cuando hayamos mangos Mira que tuvimos nosotros Fuimos a un lugar No había mangos Había mangos pero chiquititos Y nosotros quedamos grandes Mira ahorita No sé si está parado Si le voy a echar Le echamos sal No, mira que voy a tapar este huequecito Porque así me va a estar Un sinfín Ahí me avisa ¿Te gusta una vez? Yo no sé Ahí este tanteí más o menos Y que operación no tengo tanteí Yo creo que ya estuvo Vamos a echarle Chile Y yo zampando el bolsón al agua Le vamos a echar también al guaste O no sé Como en las orillas No sé Si conocen la semilla de ayotes Esa semilla de ayotes molida Es de eso echarle algo a las orillas Pero como se hace volver Así A su gusto lo voy a dejar Y pues vamos a proceder a echarle el chile Decirles que se mira algo raro Hay porqué de hasta oscuro Se mira Se mira Es que qué hora Nosotros andan diciendo Le vamos a echar también churros No sé si así enteros o no Despedal Dios mío Como que explotaron un churro para Ya lo voy a cobrar Ay me arde una perilla Vamos a ver Aquí está el flash Es que solo se puede grabar de cerca con el flash Hola Hola Ya está de noche Ya está de noche Así que A ver como me miro yo Dios mío Ahí se mira Yo creo que ya con eso ya Ahí se cayó uno Llegó Para los pescaditos Sí para los pescados Sí para los pescados Ajá Bastante gente para este tiempo Estaba haciendo mango Como hace el tiempo los mangos Y quiero un poquito de chile Creo Pero como no lo había revolvido todo Vamos a probar uno Es que no había probado No Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal me quedó la comida? La verdad que está bien rico ¿Qué tal? ¿Cómo se mira? A ver si se mira bien Aunque nosotros no lo miremos bien Pero Se mira bien A ver si hay otro poquito de chile Decirle pues que Le falta también chile ¿Qué ves? Ha quedado muy bueno Lástima pues que los amigos suscriptores no pueden Saborear Ajá Pero si pueden Si pueden Venir Aquí lo pueden saborear Ha quedado con un sabor a churro Ha quedado con Chile Alguaste Si él mira algo un poquito Porque Tiene Alguaste Yo mostrándome Ella mamá Bueno pues Como ven Ahí está ya El rico mango Pues no se mira muy bien Nos pidimos disculpas Pero Bien Otra vez vamos a venir de día Porque Hoy ya está de noche Vean Pues ya no se mira muy bien Se mira Todavía se mira Y ahí está Bueno pues Y pues Ya como Ya nos agarra un poquito la noche Es hora de despedir este video Así es Y nos vamos a ver En el próximo Bueno vamos a poner el video juntos Gracias por todo lo que lo ven Y bendiciones para todos Saludes Cuídense mucho Nos vemos el próximo amigos